Buenas noches, ¿has corrido tú del cáncer? Todos estamos corriendo del cáncer. Nadie no quiere que nos pegue un cáncer en cualquier momento, en ninguna circunstancia. O corremos para una causa contra el cáncer. Yo sé que hemos corrido contra la fibrosis quística, que no es un cáncer, pero es complicadísimo. Hemos corrido sobre el cáncer de riñón en el New York Road Runner y hemos corrido fundamental. Continuamente corremos absolutamente en contra del cáncer. Y hoy vamos a hablar, digamos, de las enfermedades asociadas al cáncer, las tres enfermedades asociadas al cáncer, digamos, cómo salir de ellas, cómo trabajar con el concepto nuevo de lo que es el concepto de lo que es la evolución, el paradigma del cáncer evolutivo 3.1, utilizando los conceptos fundamentales del doctor Jason Fong en su libro El Código del Cáncer. Hoy vamos a descubrir todos los códigos del cáncer que están íntimamente asociados a el hecho de que, bueno, el concepto de semilla que es el cáncer son las células internas que pueden hacerse cánceres en cualquier momento. Muchas veces, que es la genética, lo podemos cambiar y lo podemos cambiar a partir de asumir un cambio distinto, a partir de verlo desde la perspectiva de este paradigma nuevo, que es cambiar el estilo, cambiar, digamos, a través del ejercicio y la comida. De eso hablamos hoy. Vamos a hablar muchísimo de eso hoy. Masterclass 2.16, Cómo Corren el Cáncer. Ya tenemos al guapo Ramón Blanino, que ahí que está vestido absolutamente de amor, de love. Y aquí está el doctor Piña, que tiene su media vaina, su medio corazón, porque tenemos que correr, digamos, la carrera de la mesa valentín, para que la otra, digamos, manzana, ¿verdad? Se nos pegue y así poder tener el amor completo. Pero bueno, ¿cómo estás, Ramón? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Aquí estamos ya de harto de paliar. Hoy tuve que quedarme en la casa porque tenía muchísima nieve, pero ya pude limpiar un poco. O sea, que viene de que más nieve este fin de semana. O sea, que vamos a hacer nuestros 10K celebrando el Día del Amor y la Amistad el domingo, de cualquier manera, por donde podamos. Y a la hora que nos permita el tiempo. A la hora que tengas que hacer. Son 6.2 que tenemos que hacer. Son 6.2, o sea, que es muchísimo. Así que, qué bueno. Vamos a hablar, como siempre, estamos en Corona Creativo, tu programa especial, que es el programa que nosotros comenzamos con la pandemia y tenemos, digamos, este modelo, que es el modelo de lo que se llama el corona de la esperanza. Las cosas positivas y buenas que el corona nos puede traer y nosotros podemos utilizar nuestro tiempo para, como lo estamos haciendo nosotros, combatir nuestros conocimientos en áreas particulares. Es decir, nosotros trabajamos las tres pandemias. La pandemia de la salud mental, yo soy psicólogo médico, psicoanalista, psicoterapista, coach de correr, Ramón es psicoterapista, es licenciado en familia, en pareja, es licenciado individual, tiene una experiencia extraordinaria. La profesora Karina Ríez, que es profesora universitaria de psicología, de terapia, y además es coach de la USATF y coach de la, digamos, asociación de corredores, recorre camino de los Estados Unidos, completo. Y la pandemia de salud mental, tiene que ver la pandemia, la COVID-19, y además también lo que es la pandemia de la obesidad. Y por eso estamos tratando todos esos temas fundamentales. Pero es el COVID-19, hay que practicar. Yo tengo otro modelo, que esto significa una libra de grasa. Esta es una libra de grasa importante. Y una libra de grasa aproximadamente, son unas 4,000 calorías, 1,800 calorías aproximadamente. Y hoy vamos a hablar de cómo correr del cáncer. Así que quédate ahí y síguenos. Y vamos a esperar que Karina se vaya uniendo en el proceso y estés, digamos, con nosotros. Correr del cáncer, yo quiero ubicarlo porque hemos tenido múltiples programas sobre el masterclass completo sobre lo que es el cáncer, la nutrición, lo que es el ayuno, la dieta, la dieta del corredor más grande del mundo de Kiyogger. El hombre que ha corrido 100 años, que es Fausa Hing, Sin. Además, también hemos hablado del problema de lo que es las diferentes metas en términos de nuestra comunidad. Hemos hablado además también del psicoanálisis de la obesidad, las causas y consecuencias, el tratamiento del mismo. Hemos hablado también de lo que es el cáncer curativo de Farnito Villalona con lo que es la psicología bariátrica o la bariátrica psicológica, la bariátrica de cirugía, absolutamente. Las vinculaciones que tienen y que se han descubierto la gente que se ha hecho bariátrica y al mismo tiempo la gente que asume la bariátrica psicológica que tiene que ver mucho con el ayuno. También hablamos sobre el código de la obesidad del cáncer, el código del cáncer, esa fue la última clase que vimos y hoy estamos en la vinculación, vincular, digamos, la psicosomática, la psicología con la dimensión somática y vamos entonces a trabajar hoy lo que es cómo correr del cáncer. Nosotros podemos el cáncer de diferentes maneras, puedes correr con tu dinero, puedes correr con tu apoyo, hay muchas instituciones contra el cáncer, cáncer de seno, cáncer del cáncer, de la próstata, cáncer de los pulmones, el mesotelioma, cáncer, digamos, de los senos, del recto y cáncer del colon. Además, para hombres y mujeres, instituciones que están buscando todavía la cura contra el cáncer, están buscando los procedimientos genéticos de la epigenética importantes para el cáncer, están además también buscando la manera de tener más fondo para ayudar a niños, adultos, en torno a investigar los mecanismos fundamentales a todos niveles de lo que es, digamos, el cáncer. O sea, que tú puedes correr contra el cáncer, digamos, apoyando instituciones que apoyen y tengan la ciencia del cáncer. Esa es una dimensión. La segunda, además, puede también tú correrlo y en ese proceso que tú corres, puede, al mismo tiempo, permitirte hacer los cambios fundamentales del suelo, de lo que llama el doctor Fon, sobre la parte importantísima de lo que es el cáncer. O sea, que puede correr, puede crear grupos, clubes, que apoyen las diferentes instituciones que están a favor del cáncer. No, esa es una dimensión. Nosotros queremos hacerlo desde la perspectiva del hecho de que vamos a trabajar nosotros, los, tener los conocimientos necesarios para, al mismo tiempo, cambiar lo que es nuestro destino. Muchos de nosotros tienen una genética que es, digamos, que está asociada a la diabetes y nosotros sabemos, como vamos a establecer que la diabetes está asociada al código del diabetes, al código del cáncer y al código, digamos, también de la obesidad y eso está íntimamente ligado, digamos, a la genética, ¿no? Y la idea es que podemos cambiar esos aspectos fundamentales. Así que, de eso voy a comenzar a hablarle y voy a establecer por los puntos, los recogidos que nosotros hemos hecho y en esos momentos voy a darle los aspectos científicos, las cosas que son confirmadas, le voy a hablar de los libros que hemos utilizado, de muchas de las cosas que hemos establecido para trabajar, entonces, cómo correr del caso propiamente dicho, pero quiero, digamos, introducirle ahí que está la bella Karina, ¿cómo está Karina? ¿Cómo te encuentras? Que está ahí dispuesta, está lista, está el hermoso Ramón, todo vestido de rojo, o sea, que estamos aquí todos preparados para esta pelea del Masterclass de hoy. Karina, ¿cómo te encuentras? Muy contenta de estar aquí una vez más, ya casi por un año vamos a tener en esta lucha por realmente traer información científica a todos nuestros oyentes y eso es lo más importante que yo veo, así es que siempre muy animada, hoy traigo información interesante, entonces acá me gusta enfocarme en algo muy particular siempre y espero que disfruten la presentación de todos nosotros y la mía que creo que vengo de último, ¿no? Viene de último, si hoy comienzo yo, sigue Ramón, después termina Karina y me da mi calentura, mi tos del estrés de la presentación, entonces lo que voy ahora a asumir es tener un pote de agua para, como hablo muy rápido, digo muchas cosas, entonces me falta mucha agua y voy a utilizar así el agua en todo el proceso de mi presentación y voy a tomar unos 13 puntos fundamentales sobre el correr del cáncer. Primero, ya nosotros presentamos a Ramón, lo que pasa es que tú llegaste tarde, recuérdate. Ah, ok, entonces el hecho es que correr del cáncer es correr de la obesidad, ese es el primer elemento. nosotros particularmente cuando corremos, corremos por el hecho de que queremos bajar peso y corremos como nosotros continuamente decimos corremos del perro. Muchos de nosotros sabemos cómo correr porque correr es difícil, es un esfuerzo mayor, supone, digamos, dolores particulares, inflamación del cuerpo, los huesos, los músculos, tu mente, el cansancio, todas las vinculaciones que tiene, entonces la gente no sabe correr. Pero el primer elemento es que correr del cáncer es correr de la obesidad, es decir, es simplemente correr del hecho de que estamos fuera de peso, fuera de balance y cuando estamos fuera de balance se hace imposible la movilidad, se hace imposible pensar claro, se hace imposible muchas cosas que están asociadas al hecho de esta vida nueva, distinta, que de alguna manera no ha tocado vivir los últimos, de 1977, dice el doctor Fang, es que comenzó todo el cambio de no caminar tanto, de no correr, de no tener actividad, ejercicio y al mismo tiempo de tener la comida cerca en los grocery stores, en las tiendas de comida, que de alguna manera la comida no era elemento fundamental y esencial, sino que la comunidad, la sociedad, caminar, hablar, esas cosas se han estaminado, correr del cáncer es correr de la obesidad hacia el primer elemento y nosotros tenemos eso, claro, o sea, nosotros corremos por el perro, corremos para bajar de peso, sabemos las dificultades que tenemos, que de alguna manera tiene una genética para un papá, un mamá de nosotros estuvo ahí, la comida con la dimensión de la hipergenética, lo que está por encima de la genética que está asociada a la comida, la comida refinada que nos han dado a nosotros tiene una dimensión genética que nosotros sabemos pero que nos la hemos comido como locos y eso es una explosión también de lo que es la obesidad, entonces, ese es el primer elemento, corremos de la obesidad, corremos del cáncer. El punto dos, se es obeso cuando nuestro índice de masa corporal está por encima digamos de 25 y cuando está por encima de 25 ya hay a nivel de investigaciones ya tenemos problemas que pueden estar asociados a la diabetes, a los tratos, todos los cardíacos y a los problemas también de la obesidad y a los problemas del cáncer, entonces tenemos que chequear de una manera científica el hecho de que mi índice de masa corporal que nosotros lo repetimos fundamentalmente, si tú quieres más, quieres hacerte la circunferencia de todos los lugares, quieres tener una máquina especial que lo haga, también tú lo puedes hacer, pero es clave comenzar con el elemento número uno que es el hecho de que cero obeso es cuando nuestro índice de masa corporal está por encima de 25 puntos y nosotros lo podemos medir, ve, cógelo ahora, mírelo, cálculalo, búscate un teléfono celular y va y calcula tu altura con tu peso, punto, te va a dar bíceps de masa corporal, tú vas a ver si estás peso o no, ese es el primer elemento para llegar al hecho de cómo ocurrir del cáncer. El segundo, el código del cáncer es el código de la obesidad y está íntimamente ligado a los tres, digamos, paradigmas sobre el cáncer que estableció el doctor Jason Fong en un libro nuevo que hemos estado discutiendo y que vamos a discutir y que vamos a continuar con él, que es el código del cáncer o la revolución, un nuevo entendimiento revolucionario para descubrir un misterio médico que es el cáncer. Entonces, el código del cáncer es el código de la obesidad y esos tres paradigmas ya nosotros trabajamos, abrimos una paradigma que está basado en el crecimiento, las células crecen y como crecen hay que envenenarlas, hay que matarlas, hay que quemarlas, digamos, y hay que estirparlas, es el primer concepto y se ha hecho muchos avances en términos de qué es el cáncer, cuál es el cáncer, funciona más con quimioterapia, con cirugía o que funciona más, digamos, con radiaciones, esos elementos fundamentales y qué bueno que existan y qué bueno que estén por ahí porque están salvando vidas, ese es el elemento. Y el segundo elemento es de los mecanismos fundamentales somáticos que tienen que ver con el hecho de que se está dando importancia mucho a los aspectos genéticos, cuál es la genética, cuáles son las mutaciones, descubrir esas mutaciones particulares y si conocemos la mutación particular, el gen que hace que, por ejemplo, lo que es, lo que es, por ahí lo apunté, el, digamos, la leucemia crónica mielógena que se debe a la falla genética hereditaria del cromosoma de Filadelfia. Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, que el medicamento específico que, digamos, brega con el código genético y si se da ese medicamento, se cura a la gente de la leucemia, del cáncer de la leucemia, es por los descubrimientos que han tenido el segundo concepto, la segunda, digamos, paradigma del cáncer, el 2.1 que tiene que ver con descubrir la genética. Pero, digamos, solamente dos medicamentos se han descubierto en todo el proceso mundial de investigar la, y que pueda decir, yo utilizo el, 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 el mitamif, y mitamif, yo lo apunté por ahí, el mitamif, lo puedo utilizar si descubro que alguien tiene la leucemia crónica mielógena y si se toma ese medicamento, digamos, facilita el proceso de lo que es el código, el, 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 el gen de, del, 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 el gen de Filadelfia y entonces el sujeto se cura y la proliferación sanguínea que destruye la cuerpo, las células blancas, bueno, se para, no, pero el, el mismo Jensen Fong en la, en la, en el segundo concepto dice, pero es que, por ejemplo, solamente el cáncer del, del pulmón, por ejemplo, tiene muchas mutaciones donde está en el pulmón mismo, dentro de las células, si se, si se hace, si hace una, digamos, un cambio, un movimiento, una progresión, que es la metástasis, también en los lugares que va y se planta esa célula, esa semilla ahí, tiene también diferentes genéticas, entonces tú vas a encontrar veintiún mil, cinco mil mutaciones genéticas y va a ser difícil encontrar un medicamento que pueda, digamos, trabajar en todas las mutaciones, como pasa, por ejemplo, con lo que son el problema de COVID-19, que ahora aparece las, las, las variantes, no sepa, las variantes de Brasil, la variante del, del Reino Unido y la variante del, del sur de África, pero estas variantes todavía no se han convertido en cepas completas que puedan cambiar el genoma genético del COVID-19 y todavía las vacunas pueden funcionar, entonces, es, pues se pueden tener miles de variantes, pero si hay una cepa distinta, eso hace una problemática para el tratamiento, para la vacuna, y eso sucede con el concepto del, de la, de la, digamos, de la, del paradigma número dos, que es el paradigma sobre los mecanismos somáticos, que se están haciendo muchos avances, se han metido muchas inversiones en esa dimensión, pero el paradigma de evolutivos, el tercer paradigma es evolutivo, tiene que ver, bueno, pues nosotros podemos cambiar las condiciones y lo podemos cambiar a través del ejercicio y lo podemos cambiar a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra relación con la comida, ¿no? Porque el cáncer, el código de la obesidad, el código de la, del cáncer y entonces hay unos trece cáncer que están asociados a la obesidad, entonces perfecto, es chulísimo, o sea, hay cánceres que son reversibles por el hecho de que nosotros podemos prevenirlo con un estilo de vida cambiando el suelo de la semilla, ¿no? Entonces existen esos tres paradigmas y de los cuales vamos a avanzar el lunes que viene, entonces la obesidad está asociada a trece tipos de cánceres, cuando corremos del cáncer, cuando corremos la obesidad, estamos ocurriendo algo serio, por eso insistimos, hablamos, 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 esto no es bullying, esto no es bullying, el mismo, el mismo problema que tengo yo, no tiene Karina, no tiene Ramón, y es más, cómo nosotros mantenernos de masa corporal durante todo el año, ya hemos hablado que son siete, diez libras, siete libras durante las, desde el, desde la, desde el día de Thanksgiving hasta, digamos, las navidades, tres libras más, diez libras al año, si tú puedes parar eso, excelente, solamente parar las diez libras que tú consumes, que la obesidad, como el cáncer, se logra con décadas, con diez, veinte, treinta letras de insistencia, una inflamación específica de una célula cancerígena, por ejemplo, las células del pulmón, jode, jode con la fumadera, fumadera, cambia internamente, se des, comienza la proliferación, establece el cáncer, se jodió la vaina, ahí viene la caquecia, viene el enflaquecimiento, esa es la dimensión, digamos, de la célula inmontar que crece y que prolifera, que se cambia, de repente hasta aquí se mete al hueso, se mete al corazón, o se mete al cerebro, o se mete, digamos, al ovario, esas son las complicaciones, digamos, tiene casi cuando una célula que no es célula propia de otro sistema, se jode el sistema completo, ¿no? Entonces, existen estos trece tipos de cáncer que están íntimamente asociados, entonces, si nosotros podemos trabajar esto consistentemente y cambiar el estilo de vida, excelente, extraordinario, estamos haciendo, digamos, una ayuda importante a ti, a tu mamá, a tu tío, al primo, tú el que tú tengas por ahí, que estás sobrepeso, porque también descubrimos que el porciento de sufrir de cáncer particulares va, si tú tienes, aunque sea, once libras de más, porque si tú tienes veinticuatro punto cinco y te metes cinco libras de más, te meten veintiséis, el hecho de que tú estés sobrepeso, no obeso, sino que estés sobrepeso, aumenta de un treinta y cinco con un cuarenta o sesenta por ciento de algunos tipos de cáncer, como el de seno, el rectal y el colo, que son terribles y que están por ahí. Oye, oye qué poderoso es el hecho de que wow, wow, esto no es por tabello, esto no es que me están bullies, esto no es que me están bullies, no es una vaina de enfermedad, que digamos vamos a morir los treinta años antes de o veinte años antes de, depende si el cáncer nos atrapa, nos atrapa, porque el problema es que después que tenemos el cáncer viene el problema de que o hay que estirparlo, o hay que darle quimioterapia, o hay que darle rayoterapia, hay que darle tratamiento. Y nosotras las complicaciones, muchos de nosotros hemos sufrido eso, algunos de nuestros familiares han sufrido, han muerto por el cáncer y miles de gente de todo el mundo y cada uno conoce a alguien. Entonces, importante que podamos trabajar en el suelo y en eso que estamos trabajando. Entonces, el meningioma, el adenocarcinoma del ovario, el loma múltiple en la sangre, el riñón, el cáncer del riñón, el endometrio en los úteros, digamos el cáncer del adenocarcinoma en el estómago, el ovario, la tiroides, el cáncer de los senos, especialmente en mujeres posmenopáusicas, cáncer en el hígado, el cáncer de la del gallbladder, que es la vesícula ya dice la traducción, el parte del estómago alta, la parte del estómago alta, no la parte bajita del estómago, el el páncreas, el colon y el recto están asociados a el hecho de que tú estés obeso y te lleva en la posibilidad, el riesgo, la posibilidad, verdad, la posibilidad es que tú estás obeso, pero tu célula tiene que ver porque mamá, papá, tío, tan obeso completo y además tú comienzas a comer unas comidas rarísimas refinadas que son los carbohidratos y esas comidas refinadas son el arroz, el pan, que tú no sabes qué diablo hicieron para hacerlo, para llegar a ti, el pan, la pasta, que tú no sabes de un hidroposopagueti, verdad, son refinados, quién lo hizo por ahí, entonces hay esas dimensiones que han cambiado la genética tuya posteriormente y lo han hecho de 1977 en adelante, entonces eso es un gran problema, no, entonces todos están íntimamente asociados a esa dimensión, estás tú, estás obeso, estás gordo y hay el riesgo por esos múltiplos riesgos que cada vez que se cambia la epigenética, la teoría de la epigenética que cada vez que se cambia un gen se complica más y se hace más rápido, es decir, si nosotros teníamos diabetes a los años 50, a los 60, coño, ahora tenemos a los dos años cuando el muchachito sale, a los 12 años, cuando están adolescentes, todos los muchachos son súper gordísimos con obesidad, es una vaina terrible, o sea, la epigenética te dice que el que se hace más rápido la enfermedad una vez pasa varias generaciones, cuidado, pero los cambios genéticos no necesariamente tienen que ver con nuestro destino frente a la vida, que nosotros podemos cambiar nosotros mismos y nuestros hijos en las próximas generaciones. Entonces, punto 6, el código de la obesidad está asociado al código de la diabetes porque está el hecho de que si no caminamos, no corremos, comemos la mala comida, va a haber insulinemia y la insulinemia, las cánceres crecen, le encanta la insulina, le encanta el azúcar porque uno de los caminos fundamentales directos para que el cáncer se florifique, tenga mucha energía a través de la glucosa directamente, la glicólisis, un paso de directamente de cualquier, cualquier, digamos, componente nutritivo que entra al cuerpo, te lo meten en azúcar, el cáncer no inventa mucho, yo lo que quiero es energía para crecer rápidamente, no hace otras complicaciones que utilizar, digamos, la proteína, la grasa, no, no, todo lo que venga por ahí, glicólisis, boom, que es el efecto de Wohlberg que lo explica el doctor en el libro de cáncer, de cáncer code, doctor Johnson, ¿no? Entonces, este punto 7, existen tres tipos de pandemia que son las tres guerras que nosotros trabajamos, el COVID-19, la salud mental y la obesidad y por eso le llamamos a nuestras masterclass de la dimensión de la psicosomática, lo que nosotros podemos hacer para cambiar y correr del cáncer, ese es el punto número 7. El número 8, la terapia de correr es la posible, actúa, es la posible cura que actúa en términos de trabajar esos tres cánceres, ¿no? Eso, esas tres, digamos, pandemias, fundamentalmente. El correr del cáncer es también, es la dieta y es la solución a la longevidad, ¿no? Que es otro de los libros que hemos trabajado y hemos utilizado. ¿Cuáles son los alimentos, las condiciones que nosotros tenemos que hacer, realizar en la vida? ¿Qué cosas, qué tipo de comida, digamos, estudiando las investigaciones que han hecho en Centenarios, en las zonas, en lo que se llama la zona azul, en los enanos de Lerna, que me parece que es en Chile, que está, no recuerdo, se voy a buscar ese dato, digamos, que han tenido que hacer para tener una dieta, un estilo de vida particular que vaya a nosotros, nosotros solamente eliminar los siete tipos de cáncer asociados a la obesidad, sino al mismo tiempo permitirnos vivir más tiempo, 20, 30 años, o ser un centenario, vivir por los 100 años y más, para así nosotros poder ver la familia, dar más, seguir dando más de clave, crear libros, mandar el mundo, correr el mundo, hacer investigación, descubrimiento, hacer más instituciones, hacer más cuartos, hacer más fortuna y ayudar a todo el mundo, ¿verdad? porque ese es el objetivo de vivir más, ¿no? Hacerlo, que tú lo puedas ver con tranquilidad, que tus huesos estén fuertes, que tú puedas caminar, que no es que tú llegas a Roma y el día tú dices, no, yo llegué a Roma y ahora yo voy a acostar porque yo no puedo, o tú das vuertecita por el parque de Madrid, el Prado, y de repente no puedes caminar, no puedes hacer nada, espérate mi vieja, porque no se trata de eso y por eso estamos haciendo eso. Entonces, ese es el correr, es la dieta y la solución a la longevidad a través del correr como terapia. Ese es el punto número nueve de muchas de las cosas que hemos establecido. El punto número diez es utilizar la geopolítica o las aplicaciones portátiles y al mismo tiempo utilizar las zonas azules para favorecer el hecho, digamos, de trabajar y correr en contra de la obesidad. El primer elemento es que, por ejemplo, la geopolítica, y hablamos de eso, es que en los lugares donde hay parque, en las ciudades donde hay sitios donde se puedan caminar y correr y donde hay pistas de canchas de diferentes soccer, béisbol, hockey, de donde sea, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, en la República Americana, que son los players de jugar pelota, el índice de masa corporal disminuye. O sea, la gente que está alrededor del parque central, oh, porque son ricos, porque tienen cuartos. mi hermano, que cada vez que tú sales y tú eres un tigre corriendo, dices, coño, pero este tipo está corriendo y se ve lindo. ¿Dónde es que venden unos tigres? Tú quieres tener esos tigres y al otro día estás tú que nunca corrió corriendo por el hecho de que existen espacios. Entonces, la geopolítica está íntimamente asociada a las aplicaciones portátiles y es búscate un reloj portátil además, de eso vamos a hablar, un reloj portátil, que ese reloj te pueda medir los pasos y eso es como vamos a combinar. No solamente con correr los 5K, los 10K, el medio maratón, el maratón, correr las millas, los kilómetros, sino también vamos a comenzar a que correr del cáncer es también correr a partir los pasos sencillamente, ¿no? Y utilizar la geopolítica. Vete, chequea, ¿dónde hay un parque cerca de tu casa? ¿Dónde hay tarbia? ¿Dónde hay río? ¿Dónde hay montes seguros que tú puedas comenzar a caminar, por ejemplo? Y ya nosotros hemos trabajado mucho el correr a través del método de Galloway. Y el aspecto, digamos, utilizar en consecuencia el estilo de vida, la forma de la solución de la longevidad a partir de las zonas azules, que son esos lugares en el mapa mundial donde se ha descubierto que la gente vive más porque exactamente tiene más ejercicio, hace más comunidad. No importa si es carbohidratos o si es grasa la dieta o si es fundamentalmente planta, porque la mayoría es fundamentalmente planta. No importa cuál, digamos, acentuación, sino lo que importa es la comunidad y el hecho de que mucha gente ha bregado la saciedad, ha bregado el hecho de que tenga que comer mucho y pararse cuando la comida no sea necesaria y ha trabajado lo que es, digamos, el último punto que voy a establecer que es el punto, digamos, de la, el comer en tiempo restringido, que es una nueva investigación de un autor que también voy a referirlo para situar todas las investigaciones que hemos podido hacer. Entonces, por ejemplo, hay centenarios en Okinawa, Japón, en Sardinia, Italia, en la Loma Linda de California, en la península de Nicoya, en Costa Rica, en, digamos, Icaria, en Grecia, esos son los puntos fundamentales donde la gente tiene una vida buena, sana, brega mucho con la comida, entra en comunidad y la, el tipo de comida son las comidas de los ancestros, los centenarios, son las comidas que tú puedes ver y sabes dónde viene, eso es lo importante, de dónde viene la comida que tú estás comiendo, ah, no sé, porque esto es un espagueti de tal tipo, de tal vaina, que tú un arroz de que guapo, tú no sabes de dónde viene, ¿no? ¿Dónde viene el mango? Ah, no, yo lo compré el mango de tal sitio, de tal sitio, de tal mango, viene por ahí, esas son las cosas importantes y por último, por eso nosotros, el Club de Corredores y Corredor ha creado una comunidad en base al hecho de que nosotros podamos trabajar en contra de la obesidad, trabajar de nuevo a favor de la salud mental y que al hacerlo nosotros hacemos a través del cáncer. Finalmente, el punto número 12, los dos antepenúltimos puntos es caminar, digamos, un 5K y un 10K son asuntos difíciles y requiere toda la ciencia que nosotros hemos hablado para correr de la obesidad. Entonces, lo importante es el dónde, ya vimos la geopolítica, las aplicaciones, dónde se pueden hacer, lo importante es el cómo y la ciencia del correr que nosotros hemos establecido, tú tienes que establecerla fundamentalmente. Pero podemos comenzar con el hecho clave, el hecho de que, por ejemplo, caminar, yo camino todos los días 10 minutos y lo mido mis pasos y aproximadamente el nivel que yo tengo que hacer es que unos 2.000 a 5.000, digamos, unos 5.000 pasos van a ser iguales a unos 5, unas 5 millas, o sea, unas 10.000 pasos que lo que debería uno correr, caminar diario, son aproximadamente unos 10.000 pasos, 10.000 pasos. Usted camina, comienza a caminar y simplemente caminar tus 10 pasos. La idea sería que cuando tú vayas a caminar esos 10 pasos y tú lo puedes medir con cualquier aparato portátil, si tú vayas a combinar esos 3 pasos, la idea es que tú lo hagas a, digamos, a intensidad mediana y es 3.5 de velocidad. Yo camino un paso, eso es caminar suave, si yo camino así, 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 lo que no estoy corriendo, estoy tratando, pero me hace a 3.5 y eso me hace más rápido hacer ejercicio, caminar, que me duele el cuerpo completamente, no importa que te duele el cuerpo, te va a doler, pero lo que está haciendo es que está haciendo un esfuerzo y eso va a favorecer el hecho de que correr contra el cáncer, bajar la obesidad, meterte en el índice de masa corporal adecuado, trabajar la frecuencia cardíaca, la cardiomasculatura se va a avanzar, te va a funcionar mejor, tú vas a estar mejor, va a haber más claridad porque el movimiento circulatorio del cuerpo te limpia, clara, va a haber más apostosis normal que son los sensores de la comida, la apostosis es el hecho de ese mecanismo fundamental que hace que las células malas se reparen y las que no sirva también se mueran sin llegar a la necrosis, a la destrucción completa que es lo que pasa en el cáncer y además también va a utilizar lo que es la autofagia, utilizar, quemar todo el azúcar, comenzar todo el azúcar por los sensores de lo que son de la comida y quemar todo el azúcar y entonces poder comenzar a utilizar la autofagia y comenzar a hacer la quitosis que te va a dar entonces más alegría por la adrenalina, por la adrenalina, por la noradrenalina, por las hormonas de crecimiento que te van a comenzar a rejuvenecer y si tú lo haces eso por dos meses, tres meses, un año, absolutamente extraordinario porque va a poder crecer más y va al mismo tiempo a correr de los 13 cánceres de los cuales no hablamos que están asociados a la obesidad. Entonces, comenzando aproximadamente unos 2.500 pasos medidos que van a ser unas 5 millas aproximadamente uno se hace unos 30 minutos 5 millas y tú lo puedes hacer en diferentes lugares comenzando en la casa a veces por ejemplo yo trabajo y en vez de parquearme cerca al trabajo parquearme lejos del trabajo donde yo tenga que caminar y ahí yo camino voy midiendo y yo puedo hacer fácilmente 15 minutos o 5 minutos 10 minutos comienza con 1 minuto más lejos 2 minutos 5 minutos para hacer tus 10.000 pasos correspondientes tus 5.000 pasos aproximadamente 5.000 pasos que tú hagas 2.5 millas caminando que son unas 30 minutos más o menos 60 minutos es lo ideal por año por día pero lo ideal es que no tú hagas una rutina por lo difícil que es la rutina sino comienza una vez a la semana y luego a los 3 veces a la semana fundamentalmente entonces eso es en términos de los pasos correspondientes que tú tienes que dar entonces tú multiplicas si yo puedo correr 2.500 pasos por día cuántos pasos serían a la semana cuántos pasos al mes y cuántos pasos al año yo recuerdo que el doctor el doctor Selimant de la psicología positiva que nosotros utilizamos él hizo un club de viejones que no podían correr porque la mayoría le dolía el cuerpo la espalda tiene un problema en la espalda la mayoría todo obeso todos doctores tenían problemas en los pies tenían problemas en las articulaciones se le pasó el tiempo porque los investigadores eso es lo que hacen leer e investigar y ahí se quedan comer malo todo esto está en su pasión y él dijo que ellos lo que hicieron vamos a correr hicieron los inventos de correr un millón de pasos o cinco millones de pasos o diez millones de pasos cuántos son cinco millones de pasos y juntarnos cada año cuántos cuántos millones de pasos tú puedes hacer cuánto es un millón y cuántas cuántas digamos millas hay en un millón de pasos entonces la competencia era cuánto cuál llegaba más rápido al primer millón y al segundo millón y cómo lo hacía durante el año es decir simplemente pasos no trotar no slow jogging no trotar lento no correr como nosotros no hacer cinco y diez en un fuetazo simplemente trabajando los pasos y eso es cómo nosotros podemos comenzar a correr de la obesidad y el el aspecto número trece que es la ciencia del fasting que es el ayuno y los sensores de alimenticio van a ser importantes para en este proceso que el cuerpo sabe cuando tú estás comiendo carbohidratos que el cuerpo sabe y por eso el sensor es de la insulina que el cuerpo sabe cuando tú estás comiendo proteína y por eso el sensor fundamental es el mTOR y que el cuerpo sabe cuando tú estás comiendo cualquier tipo de medicamento o la cantidad completa de alimentos que existe en tu cuerpo es decir son sensores que saben cuánta gasolina tú tienes en el cuerpo este tipo tiene dos galones de gasolina tres galones cinco galones de gasolina y el tipo gasolina y el tiempo el tipo de gasolina que tiene adentro esta es carbohidrato esta es proteína este otro componente específico y cuando el cuerpo siente este tipo de alimentos en el cuerpo comienza a crecer ¿no? y cuando por ejemplo digamos no hay comida deja de crecer y crecer significa es crecer en todos los sentidos crecer las manos crecer los músculos crecer el corazón crecer el cerebro crecer los riñones crecer el páncreas crecer el útero crecer las manos toda esa vaina porque si tú mientras más comes el cuerpo es oh croc croc que estás comiendo el cuerpo va a crecer y es el gran problema que entonces después hay tanto crecimiento hay que hay tanto crecimiento tan rápido que va a haber una celu que va a mutar y dices coño me estoy creciendo demasiado lo estoy haciendo por 30 años y se anomaliza la vaina ahí viene el cáncer en esas 13 áreas fundamentales que son absolutamente sensibles a cualquier cambio el riñón por ejemplo el recto que está produciendo que tú siempre estás cagando y ese movimiento hormonal y sacar el útero los pulmones que tú estás respirando continuamente esos tipos de cáncer están íntimamente asociados a una cantidad específica de acción de accionar el esófago por el movimiento que tiene las meninges que son lo que te hace pensar a ti los riñones el estómago verdad las vesículas que están continuamente produciéndose hay unos 5 billones 5 a 10 billones de células que el cuerpo destruye y que tiene que incorporar y no se crea la vaina de acuerdo al código de la obesidad entonces esos sensores son importantes y son esos sensores que va a decir no te muera no te mata cálmate párate es lo que le da al cuerpo el hecho de que vamos a descansar vamos a dormir y vamos a dormir 5 horas vamos a dormir 10 horas 12 horas mínimo para que este cuerpo descanse y poder yo recuperarme nuevamente no esos son los trucos y por eso la importancia de los sensores los sensores de la insulina duran minutos es decir hay azúcar el sensor de la insulina va a funcionar durante el tiempo que dure el azúcar que aproximadamente son minutos yo me colgo algo inmediatamente el cuerpo tiene la sensación de que es es carbohidrato es carbohidrato malo yo voy a subir la insulina y voy a durar minutos pero cuando es proteínas tiene unos 18 unos 18 a unas 30 horas aproximadamente cuando la proteína de más más tiempo y cuando es las días o semanas es el el compuesto total de lo que existe en el cuerpo o sea que es a través del sensor del AMPQ el AMPQ dice bueno yo me voy a morir yo no me voy a morir por una semana por dos semanas tres semanas cinco semanas por la comida porque yo sé que yo tengo yo tengo digamos glucosa por los próximos 24 horas pero bueno se fue la glucosa fue el azúcar bueno pues yo sé que yo tengo proteína porque el tipo tiene una barriga grande esto yo voy a a durarme unas 18 30 horas que serían dos o tres días y ahí viene entonces la quitosis yo no me voy a morir y yo voy a poder pensar y voy a poder caminar porque el AMPQ el sensor me dice bueno este tipo va a durar varios días semanas cuántos días cuántas semanas hasta unas cuatro doce semanas hasta tres meses cien días aproximadamente puede tener el cuerpo sabiendo dónde están los alimentos buscándole antes de pasar a la autofagia antes de pasar a la autofagia de muscular que es la autofagia proteína o sea cuando se va a la parte muscular es que comienza a comerte todos los huesos y después tú ves que la gente se pone flaca así y después va va a comenzar para el corazón y te comienza a romper el corazón y al final de fronte el pulmo el cerebro y luego te va comiendo la respiración pero después de los 30 días sin comer nada y eso es por el sensor de AMPQ que dice no me voy a comer yo voy a hacer lo que sea y lo que dice bueno camina al paso no te muevas mucho porque todavía queda de este tipo de comida y nosotros por eso que el gordo tiene tanta comida que de alguna manera se destruye se mata se comienza la proliferación y comienza en cáncer a gran escala por la insulinemia y finalmente es el hecho de que el código del cáncer es igual al código de la obesidad es igual al código de la diabetes es igual al código circadiano y en cuanto al código circadiano hay un autor que es el doctor Panda recuérdate a Panda que escribió este libro Lose Weight Supercharge Your Energy and Transform Your Health from Morning to Midnight pierde peso sobrecarga tu energía y transforma tu salud desde la mañana a la medianoche el código circadiano de Sanchin Panda el doctor Sanchin Panda y es lo que establece darle la importancia a que en cuanto y trajo el concepto de TRE y ahí yo voy a terminar el concepto de TRE y el contexto de 3 es que nosotros sabemos qué zona cuándo comer qué comer qué cosas son malas pero que lo importante es no sabemos cuándo y ahí viene el concepto de fasting que nosotros estamos utilizando el fasting intermitente de por lo menos después de 12 16 horas una vez a la semana dos o tres veces a la semana el prolongado después de más de 24 horas hasta 5 7 6 horas yo he hecho 7 horas durante fasting si lo vas a hacer tiene que ser con tu doctor médico tiene que ser con tu doctor tiene que ser con su doctor tiene que ser con tu doctor ok tiene que ser con su doctor tiene que ser supervado para que no me tenga que estamos hablando de toda la vaina que yo lo hice porque me dijeron porque yo lo escuché en un podcast bueno te estamos diciendo ahí que tiene que ser tu doctor cuando va a ser fasting más de 16 horas porque hay gente que en 1971 te dice que incluso me es sorprendente el hecho de que de que Ron Galloway en su nuevo libro te da unos consejos que tú tienes que comer cada dos horas este tipo digo coño lo dañaste y ahí que tiene que comer comida cada dos horas y un paquete de disparates dice el hombre que yo incluso lo agregué le dice na 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 y no la comida que tiene que comer la la caloría incluso los tipos de de bebidas de esas raras no sé si tiene un acuerdo ahí pero me decepcionó realmente pero en términos de las técnicas de correr es importante para nosotros yo lo voy a seguir utilizando entonces él dice que el time restricted eating o comer en tiempo restringido es el código circadiano el código circadiano es aproximadamente que se ha hecho investigaciones es exactamente él dice donde comienzan a ser los cambios fundamentales es a a las 12 horas ¿verdad? 8 o 12 horas digamos en el proceso sin comer él dice tú comenzaste tu desayuno tú comienzas tu desayuno exactamente cuando en tu primera bebida o comida si tú comenzaste a comer a las 8 ahí comienza tu ahí se paró el fast ¿verdad? si tú comienzas si tú comienzas a las 8 y durante de 8 a 8 tú comes tu primer desayuno comes un lunch y comes tu cena a las 8 en esa 12 horas en esa 12 horas es tu código circadiano es el código que favorece el eliminar en un año aproximadamente ponerte salir del proceso de obesidad del pérdida de peso te va a permitir digamos tus ritmos circadianos te va a permitir trabajar más tener más energía te va a permitir incluso que después de las 8 unas 3 o 4 horas posteriormente tú puedas digamos tener energía para pensar para trabajar con los muchachos las escuelas escribir hacer lo que tenga que hacer y dormir bien hasta al otro día tener tu ideal ritmo circadiano que no está cambiado digamos si tú estás que trabaja de día y duermes de noche y no estás cambiado como toda la gente que hay un gran porciento de gente que tienen miles de enfermedades cientos de enfermedades él menciona un grupo de enfermedades entre las que están la diabetes los tractores los cardíacos y la obesidad y las asociadas con el cáncer de eso están pero cientos de enfermedades que están íntimamente ligados porque uno cambia el código de la el código circadiano entonces el código circadiano es el simplemente hecho es que debes respetar tu 12 8 horas de fasting y comer en ese proceso y restringirlo a eso es decir que si comiste a las 8 no trate de comer nada de 8 de la noche y después nada porque cualquier cosa que tú le metas a menos que sea agua un poquito de café sin crema y sin azúcar té sin crema y sin azúcar si toma digamos vino ya se cambia el fasting porque el problema es que los sensores en el momento que tú le echas cuerpo al sensores aparece el emtor aparece la insulina aparece el digamos AMPK AM PK AMPK y dice wow tengo que comenzar a trabajar la insulina entonces comienza todo el proceso de nuevo digamos tiene que trabajar mientras que si tú si se baja todos los procesos de los sensores el cuerpo comienza a reparar reparar hacer la apoptosis que es la muerte celular controlada que no es la necrosis y comienza a hacer la autofagia que es la quitosis y si tú haces eso durante un año tú tienes vida eres más alegre más contento puedes hacer todas las cosas del mundo y puedes vivir más tiempo y quitarse todas esas enfermedades y todos esos cánceres que están por ahí así que el 3 el 3 TRE el 3 son 8 a 10 12 horas y él dice por ejemplo si yo si yo los lunes a domingo lunes a viernes hago mi a las 8 como una merienda a las 9 ya comí de 8 al 8 son las 12 horas dice que ese ahí es el fasting importante ¿no? y restringir que tú comes en el proceso 8 comí ya no tengo que comer nada en esas 12 horas comer un lunch cualquier lunch que tú quieras ese no importa la comida que tú vayas a comer obviamente nosotros sabemos que mientras más comida mejor comida comemos los sensores es decir si el problema con los sensores es que la mala comida te va a dar un nivel de de 150 de insulina la buena comida te va a subir la insulina 10 o 20% eso es lo que significa la mala comida te va a llevar la comida 80% mientras que la buena comida sin 10 ese es lo que dicen los sensores esa es la importancia de comer bueno pero definitivamente en cuanto al balance de que comer uno no sabe hay gente que come de todo hay diferente de dieta que es uno importante que es lo más importante es el código circadiano que está íntimamente referido a de 8 a 12 horas es que en investigaciones con ratas y con más con ratas y con más como es más si ratas se han descubierto y se ha en 11 mil y pico de investigaciones que a largo plazo produce la longevidad favorece la apoptosis la autofagia vive mejor tiene mayor calidad tu circo circadiano funciona mejor cuando se come en un periodo no cuando se come a cada hora en cual momento cada instante todo en la mañana después todo comida todos los libros después a las 10 y además también de eso comen comida mala que incluso las ratas que han comido mala pero han mantenido el TRE el TRE en sus procesos se mantiene sin diabetes y se mantienen digamos normales incluso sin poner a hacer ejercicio en los TRE en la vaina esa que lo ponen a correr eso era lo que te tenía que decir yo en este masterclass de hoy 2.16 como correr del cáncer muchas de las cosas que hemos puesto ya digamos en la mente y los libros que consistentemente hemos utilizado verdad el código circadiano del doctor panda recuérdate panda kung fu panda el diabetes el código diabetes del hombre que utilizamos está en su video por todos los lados el de longevity diet walter longo walter longo es el que estudió los la todo lo que tiene que ver con la longevidad la la dieta de la longevidad las investigaciones que ha hecho completamente el los enanos los centenarios de italia el incluso con un centenario de italia tuvo mucho tiempo lo visitó el que duró más creo si y el y ese centenario dice longo longo él lo visitó y él decía mira tú sabía que que en tal país en tal ciudad hay un tigre que tiene cinco ciento cinco años más que tú dice ajá ah no espérate yo yo tengo ahora que ponerme para ganarle de que él él le gustaba que era yo él tiene que morirse primero que yo de que que le gustaba decir competir con los demás no eh eh y a longo le dijo que ah míralo aquí with salvatore caruso salvatore caruso aquí está eh está él con tocando una guitarra con salvatore caruso eh porque él estudiaba a los todos los el tipo de dieta de comida con aquí con Emma Morano que comía las dietas que comía que eran los grandes centenarios las zonas esas de que le hablé también la estudió eh y los enanos de Lerna que tienen un un gen específico de una comunidad española judía que llegó a Lerna eh Lerna es en en Costa Rica que está me parece no sé dónde que está y estos tipos son enanos pero viven más tiempo de acuerdo a la comunidad general hasta los más hasta más de 80 90 años y tienen sufren menos de cáncer y menos de diabetes ¿estamos? Sí los enanos es en Argentina y básicamente eran judíos que fueron escaparon de la de la Inquisición española y se han estado en breeding ellos mismos se han estado básicamente por eso es que han desarrollado un problema genético que se han quedado pequeños pero no tienen ningún cáncer o sea que no no lo que yo te digo están en Ecuador están me with Freddy Salazar Aguilar and Luis Sánchez Romero Laron exacto Laron Mutations Laron Mutations in their native Ecuador ese 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 es el grupo que me refería que se ha investigado que tienen el Laron Mutations el Dwarf Gist que le permite ¿eh? el Dwarfismo el Enanismo que le permite son chiquitos pero son más viejos y tienen menos trastorno cáncer y obesidad y diabetes ok perfecto si esta noche básicamente yo quería hablar hablando de volviendo a todos los ventajas del correr y estamos hablando por ejemplo sobre el cáncer corriendo por ejemplo para uno apoyar el cáncer tenemos varias carreras aquí en Nueva York que apoyan el cáncer pero también por ejemplo en España hay un movimiento que se llama Corre en Rosa que es una iniciativa de la doctora Lucía González Cortijo es una oncóloga y corredora que en el 2015 ya decidió que iba a darle apoyo a las mujeres que habían padecido de cáncer o se estaban recubrando del cáncer y realmente empezó a hacerlo con diferentes niveles o sea Stage 1 el estado el primer nivel nivel 2 3 y se dio cuenta que básicamente con la corredera hacía que mejorara la calidad de vida y la esperanza de vida en muchas de estas mujeres y esto es un movimiento muy grande que hay en España y que realmente el correr tiene efectos positivos en todo el organismo o sea mejora la resistencia física la presión arterial la densidad ósea el tono muscular la insulina el peso corporal o sea que es algo que solamente tiene cosas positivas entonces volviendo ahora a lo que serían los estudios ya más específicos en términos de lo que es el cáncer el Instituto Karolinska de Suecia hizo una serie de estudios en términos de específicamente del cáncer la capacidad de las células cancerosas de eludir el sistema inmunológico o sea que básicamente esa es una de las cosas de los problemas que tiene el cáncer es que ellas no solamente las células se reproducen mucho sino que eluden o evitan que el sistema inmunológico las detecte entonces se descubrieron que básicamente cuando los ratones empezaron a hacer las mismas cosas las ratas de laboratorio hacían ejercicio el crecimiento de los tumores que tenían se reducía y ellos empezaron entonces a hacer estos estudios con humanos con hombres y mujeres y se dieron cuenta que existe lo que se llama la célula TCD8 que circulaba en la sangre y cuando las personas están haciendo ejercicios y básicamente activos sobre todo en cuestiones de carrera de corredera se aumentaba estas células en la sangre y esto hacía que los niveles digamos tumorales se reducieran otro estudio que publicó el British Journal of Sport Medicine en el 2019 aquí básicamente lo que hicieron fue específicamente con corredores y entonces ellos estudiaron y determinaron que aquellos que corren al menos una vez a la semana tienen un 23% menos de riesgo de sufrir de cáncer letal pero esta investigación entró un poquito más en detalle y dijo que básicamente la idea es que desde el punto de vista de estos investigadores es que en Gran Bretaña es que hay que correr mínimo 50 minutos semanales y esto no ellos decían que no tendría que ser en una sola sesión de 50 es que tendrían que ser de 50 minutos a una hora para reducir el riesgo de cáncer otro estudio que en este caso lo hicieron en los Estados Unidos la JAMA de Journal of American Medical Association Internal Medicine en el 16 básicamente determinó que personas que practicaban ejercicios regularmente sobre todo aquellos que hacían ejercicios de tipo aeróbico como son el correr tendrían un 7% menos de cáncer y hasta un 13% en enfermedades relacionadas al cáncer ellos establecieron que la disminución de riesgo por ejemplo en algunos tipos de cánceres pudieran llegar hasta un 42% por ejemplo el del esófago es un 42% de reducción el del hígado un 27% 26 el del pulmón 23% de los tumores renales 22 del estómago 21 del endometrio y así sucesivamente o sea que básicamente ellos pudieron en averaje de un 7% a un 10% pero dentro de los 13 más comunes de los 13 más comunes básicamente en todos ellos hubo una gran reducción o sea que esto es lo que estamos viendo que en todas partes pues la prevención digamos no solamente como estamos hablando que la dieta también la buena vida el descanso el ejercicio y es que específicamente el ejercicio de tipo aeróbico o sea que básicamente por ejemplo correr montar bicicleta nadar son todos estos de tipo aeróbico pues reducen grandemente el problema de cáncer un estudio de más largo que se publicó en el British Journal of Sport Medicine también ellos hicieron una comparación asociando a las causas de problemas de muerte por problemas cardiovasculares y de cáncer y después de hacer un análisis sistemático y un meta análisis ellos determinaron hay que ver que aquí esto fue bastante grande ellos usaron seis diferentes cohorts o sea seis diferentes grupos y la muestra incluía básicamente casi un cuarto de millón de participantes de esto básicamente 25.951 murieron entre los 5.5 y 35 años porque esto es un estudio que se hizo longitudinal de muchísimos años y se asoció a personas que tenían un muy bajo nivel de ejercicio o sea que ellos concluyeron que la participación en carrera básicamente redujo considerablemente y mejoró el riesgo de cáncer y mejoró la salud y la longevidad una cosa que hemos estado hablando aquí ellos también concluyeron que por lo menos una vez a la semana de una hora y nosotros proponemos mínimo tres y estamos hablando de no solamente ya para uno correr del tipo que hacemos nosotros de recreacional o de competencia pues estamos hablando un poquito más otros estudios por ejemplo otro estudio que hizo la asociación americana del cáncer ellos estudiaron 1.44 millones de participantes por sobre 11 años y aquí los resultados fueron consistentes 7 a 10% de reducción comparado con el grupo control evidentemente aquellas personas que se ejercitaron mientras más se ejercitaban mayor mejoría o bajo riesgo en términos de cáncer ellos incluso volvieron a decir aquí que existe más mejoría cuando más es el ejercicio y ellos específicamente dijeron que específicos tipos de cáncer se mejoran aún más con ejercicios de tipo aeróbico como el correr por ejemplo volvieron en esto se comparan con los otros estudios básicamente todos están en el mismo nivel que la ventaja más grande o la reducción más grande que se dio es un 40 a un 45% en el cáncer de esófago y básicamente en la que quizás menos se dio es en la vejiga y del rectal o del colon que básicamente fue solamente un 13% pero en todos los 13 tipos de cáncer que fueron evaluados hubo mejoría o sea que básicamente nosotros queremos seguir promoviendo no solamente la longevidad que podamos vivir más largo pero queremos que se viva más largo y en salud porque no queremos que tú llegues a los 105 años hecho leña tú entiendes que te tengas que estar cargando en Parigüeya no la idea es que tú puedas mejorar tu salud mejorar tu digamos tu aspecto físico y emocional porque también esto es lo otro que hemos discutido en más de una ocasión que cuando uno corre pues uno genera endorfinas que es la la droga de la felicidad que la producimos internamente esto es una de las cosas también que que nos ayudan por eso es que las personas que normalmente corren regularmente tienen un nivel muchísimo más bajo de depresión y de ansiedad y eso sin contar aquello que hemos estado corriendo y en oportunidades yo particularmente no he podido lograrlo muchas veces pero he podido entrar en lo que le llamamos el flow ese nivel en el cual uno está como flotando que tú te vas tú estás corriendo y ni cuenta te da le estás dando por ahí para abajo y tú estás en otra dimensión es una cosa muy muy bella y esto bueno pues lo lleva la práctica y la concentración uno puede meditar cuando estás corriendo y todo esto pues por supuesto mejora todo tu tu sistema no solamente físico pero también emocional Karina excelente Karina Rieke vamos a darle sonido a la poeta atleta la coach profesora universitaria que va a hablar ahora listo Ramón y la tuya también me gustó muchísimo es ah ok entonces decía lo mucho que me gustó la presentación de ustedes y ustedes saben que la semana pasada el lunes creo que fue que hablé sobre la resistencia de la insulina y está muy correlacionado con las presentaciones que han hecho Ramón y Jorge y no solamente es como romper esta resistencia pero como no crearla en principio eso es lo que me parece más importante yo creo mucho en la prevención más que en el tratamiento yo creo mucho en que nosotros podemos lo más que podamos nosotros sabemos que hay una orden divina pero yo creo que realmente es importante tener o creer de alguna forma que hay un tipo de control entonces algo que está tan relacionado a lo que es el diabetes 2 la resistencia a la insulina este azúcar en la sangre y nosotros sabemos que esto es algo que y como yo presenté la semana pasada es muy común en nuestra comunidad oír estos diagnósticos este pero más común es oír la la poca educación que la gente sabe y que tiene a su a su yo recuerdo una tía mía nunca se me olvida esa imagen hace mucho tiempo estoy hablando más mucho más de 20 años atrás y yo recuerdo ella inyectándose inyectándose ¿no? porque ella es resistente a la insulina y se tiene que inyectar todos los días y tenía al lado de ella una coca cola y para mí yo claro yo no no tenía los conocimientos pero yo dije pero algo algo tan mal ahí yo recuerdo que nunca se me quita esa imagen ella con su coca cola tomándola como nada y realmente inyectándosela porque ella realmente sufre de diabetes y nosotros sabemos que como yo dije la semana pasada nuestro cuerpo crea realmente lo que es la energía de lo que nosotros comemos y todo lo que nosotros comemos realmente es un reflejo de dónde y cómo nosotros estamos realmente sacando la energía y yo expliqué la semana pasada cómo dentro nosotros estamos llenos de millones y millones y millones de células ¿no? y cómo la célula realmente tiene una bolita en el medio si es que la célula hay una bolita en el medio que es donde se crea realmente la energía en el cuerpo esto aquí se llama la bolita en el medio se llama la mitocondria y es ahí donde se me genera como dije lo que es la energía y esa energía es la que nos permite a nosotros estar vivo la que nos da realmente las funciones vitales de nuestro cuerpo yo expliqué también la semana pasada que se crea el consumo de glucosa que está en el pan que está en el arroz que está en la pasta todo eso todo lo que nosotros comemos realmente tiene un nivel también están los aceites la grasa animal como los aminoácidos que son los componentes de la proteína que también nosotros comemos y tenemos que comer para mantenerlo entonces esto es realmente lo que crea el combustible del cuerpo y cuando nosotros alteramos este combustible que le damos demasiado particularmente glucosa al cuerpo el páncreas como yo expliqué la semana pasada deja realmente de demandarle esa señal para que procese esa glucosa y el cuerpo la puede activar y lo que hace es que comienza a navegar en la sangre y no a convertirla realmente en lo que tiene que convertirla para que nosotros la podamos absorber y convertirla realmente en energía porque cuando se queda en la sangre esa glucosa esa realmente no nos da energía todo lo contrario nos enferma y como dicen los estudios hay una correlación a eso a lo que son los cánceres hay un estudio que hiciera y hablando de cómo nosotros alteramos esta esa insulina en nuestro cuerpo voy a presentar un estudio que hiciera con algo tan común que nosotros comemos que tenemos que es parte de nuestra realmente de nuestra cultura sin embargo están realmente tóxicos y voy a mostrar un estudio que hiciera Harvard Research que analizó el arroz blanco mucha gente se puede sorprender cómo el arroz blanco es realmente tan terrible para las personas que tienen los niveles altos de azúcar esta mañana hablando con una paciente yo siempre le estoy diciendo tienes que correr tienes que incorporar el ejercicio tienes que alimentarte mejor porque ella come mucha mucha pasta y ella me dice no pero es que mis niveles yo voy al doctor y todo sale bien incluso fue hoy me mandó los resultados de el nivel de glucosa en la sangre y me dice sí está bien alto está más de la mitad de lo que el cuerpo necesita pero el doctor le dijo que no importa le dijo no no importa es normal tú lo tienes bajo comparación y digo yo y no te dijo que reduciera cómo normalizarlo me dice no él me dice que lo tenga pendiente y yo le dije ya que eso significa me dice yo no sé yo tuve un poquito que explicarle a ella mínimamente y yo le dije no ve otra vez donde el doctor dile cómo funciona dile cuál es el nivel normal que no son 70 creo que eran 89 y el nivel normal tiene que estar como en 20 y ella lo tiene mucho y cuando yo le expliqué todo esto ella se sorprendió muchísimo entonces parte de lo que ella me dice que comes mucha pasta me dice yo soy loco con la pasta y tú sabes el arroz blanco uno no lo puede dejar nuestro arroz porque eso es de nosotros y el estudio que hiciera Harvard hizo un estudio de 352 mil personas un estudio inmenso grandísimo que hiciera estudiando los efectos del arroz que es algo tan común tan nuestro tan cultural con nosotros y que lo comemos con todo con huevo frito en sancocho en azopado es decir es realmente en los moros es realmente tan parte de lo que es nuestra cotidianidad alimenticia este estudio que hiciera Harvard incluyó 3 mil 552 personas 350 mil casi medio millón de personas 352 mil personas en este estudio donde incluyó gente de China de Japón y de Australia y estas personas nunca estuvieron diabetes este estudio duró 22 años 22 años y ninguna de esas personas estaban enfermas ni tenían niveles ni siquiera estaban totalmente saludables de esa cantidad 13 mil personas después de los 22 años 13 mil 400 personas resultaron con tipo 2 diabetes tipo 2 que nosotros sabemos eso las personas del estudio demostraron más de 1.5 veces la cantidad de diabetes sobre la la populación que no comía arroz algo que a mí me parece sumamente importante también un reporte que hiciera el CBS incluyó el arroz blanco como la comida más popular alrededor del mundo no solamente para la gente de China de India de Japón pero también para los americanos y toda América no solamente los americanos aquí donde nosotros vivimos en Estados Unidos pero realmente en lo que es Centroamérica Sudamérica y el Caribe un nuevo estudio que hice la Harvard School for Public Health demostró que la persona que come arroz blanco significantemente le sube lo que es el desarrollo de el desarrollar diabetes tipo 2 solamente el hecho de que come su arrocito blanco y esto incluye personas de Asia según el estudio y también de aquí de este hemisferio mucha gente sugiere y esto es estudio lo que han sugerido que mientras más arroz tú consumes tu riesgo de tú contraer algún tipo de diabetes es mucho mucho sumamente alto este estudio demostró y fue publicado en el en el British American Journal que es muy prestigioso Harvard publicó también un estudio donde dice que el arroz blanco tiene la facilidad de subirte el nivel de azúcar rápidamente en tu cuerpo y esta se convierte en azúcar eso nosotros lo sabemos y eso tiende a que la persona según el estudio sufra de más hambre es decir que mientras más arroz no es como que tú vas a comer arroz y tú te vas a sentir satisfecho como si tú te comieras un plato de espinacas con huevo o tú te comieras un plato un plato de cualquier vegetal con cualquier proteína carne ya sea puerco ya sea pollo lo que tú desees este y tú te vas a sentir satisfecho por un periodo sumamente largo este pero que cuando tú consumes el arroz según el estudio tú tiendes a a consumir mucha cantidad este y también a querer sentir más hambre más rápidamente y los efectos es que vas a estar más vas a atender a comer mucho más y también a desarrollar vuelven e inciden a desarrollar diabetes tipo 2 y la diabetes no es el único enfermedad asociada con el arroz blanco este los últimos estudios han encontrado niveles peligrosos de químicos como el arsenic que también causa cáncer por su otro lado también nosotros sabemos que mucho del arroz que la gente consume no solamente viene con le ponen diferentes este químicos dentro pero también lo pintan de blanco para que se vea más blanco y más apetitivo y mucha gente se sorprende al saber ese del arroz y lo otro es que realmente no tiene ningún valor nutricional en nuestro cuerpo es decir no es como el arroz el brown rice el arroz morenito que el arroz brown realmente tiene más este ¿cómo se dice? fibras el arroz blanco ni siquiera te puede aportar fibra a tu cuerpo es decir tiene una variedad de efectos negativos a lo que es tu salud hay también estudios que han demostrado que la persona que consume menos arroz suelen ser menos suelen ser menos alérgicas este tienen menos problemas de obesidad este y también este sufren menos de constipación de ir al baño ¿no? porque el estudio lo que demuestra según el estudio de Harvard que el consumo de arroz es realmente está correlacionado con tus niveles de alergia y que muchas veces nosotros no entendemos que fue el plato de arroz que nosotros comimos que te activa la alergia porque la alergia nosotros todos la tenemos nosotros todos tenemos la potencialidad de desarrollarla hay cosas como el arroz el azúcar que lo único que hacen es activarte la alergia ¿no? es como la gente cree que oh yo soy alérgico al polen el polen no da alergia a nadie lo único que el polen hace es que te activa las alergias que tú tienes que tú has desarrollado por ejemplo con comer arroz toda tu vida eso es este alérgico eso da alergia entonces ¿cuáles son los síntomas por ejemplo de estas alergias? bueno te pica la nariz estornudo te falta el aire también es uno de los según este estudio uno de los síntomas a la alergia el otro factor que también se ha demostrado según este estudio es realmente una correlación con la obesidad este a mí me sorprende oír como hay personas que quieren atacar lo que es la obesidad extrema comiendo arroz si tú oyes que alguien que está promoviéndote una un valor nutricional en una dieta y te incluye el arroz blanco tú sabes a mí me altera un poquito los nervios me llama mucho la atención porque está contrario a todo lo que ha demostrado el estudio voy a seguir este más adelante este también la relación que tiene con el sueño entonces este los riesgos que tiene comer arroz con el y la correlación con lo que es la obesidad este ya que el estudio dice que es un gran este source un gran lugar donde nosotros buscamos energía y cuando tú le metes mucha de esa energía al cuerpo el cuerpo la comienza a guardar y por eso entonces tú eres obeso obesa porque tú le estás le metes tanta este de esos carbohidratos al cuerpo que el cuerpo no lo puede procesar el páncreas no produce la insulina para que tú lo puedas procesar entonces lo que hace es que comienza a acumularlo ¿no? hay dos formas de nosotros acumularlo una en el gordo que nosotros acumulamos ¿no? de todo el gordo en nuestro cuerpo y otro es el más peligroso que el que se queda colgando y flotando en la sangre el otro factor es que mucha de la comunidad sufre de por ejemplo constipación constipación estreñimiento así es en español sufre de estreñimiento y muy poca gente sabe que es por el arroz por ejemplo mi perro no come comida de perro mi perro come carne porque él es un perro y él tiene buenos cornillos entonces él come carne la carne a mi perro si come mucha le va a dar una diarrea oye terrible y eso no solamente le pasa a mi perro a todos los perros ¿por qué? porque la carne tiene sazón le echan mucho condimento y eso hace que porque el perro lo que tiene que comerla es lo matan el animal y se lo da pero yo no voy a hacer eso yo no le voy a dar carne cruda porque no tengo la facilidad no voy a bregar con la sangre y tal limpiando su baldita con la sangre solo a comer carne cocinada él es un perro moderno entonces ¿qué es lo que pasa con eso? que hay mucha diarrea envuelta ¿por qué yo menciono eso? porque yo lo que hago para contrarrestar la diarrea es simplemente ponerle arroz en el plato yo le doy porque el arroz hace estreñimiento entonces si tú lo mezclas con lo que hay le está dando diarrea entonces hay una muy buena fórmula para que él realmente coma su carne entonces si ustedes vienen a mi casa y están aquí Ramón ha venido muchísimas veces y Jorge siempre me oye y digo espérate méclasela ya sea con el mangú con el puré de papa o con el arroz porque realmente le va a evitar que le dé la diarrea yo una vez estaba en una tienda donde había un perro con diarrea y recuerdo el muchacho que dijo óyeme pero ese dueño no sabe que se le da el arroz y se le quita la diarrea y realmente no es que le quita la diarrea sino que lo lo tapa un poquito al peor que nos pasa también a los seres humanos entonces por eso es importante de que nosotros entendamos que si tú sufres de algún tipo de constipation de estreñimiento es importante que tú cheques quizás el arroz que tú estás que tú estás consumiendo porque hay una correlación según el estudio con el arroz blanco y lo que son los desorden digestivos por el consumo regular constante no de un tiempo no de una temporada no algo que nosotros comemos bueno porque está en como las yo hoy compré chinas yo siempre tengo mucha fruta en la casa y muchos vegetales pero yo compro a mí me gusta comprarla cuando están en temporada por ejemplo yo como mucho blueberries yo no como blueberries en el invierno porque no es la temporada no van a hacer el bien pero como mucho blueberries en el verano porque están en temporada entonces el arroz no es una comida que nosotros comemos cuando está en temporada porque siempre está en temporada entonces nosotros no le dejamos al cuerpo realmente experimentar con otras comidas como tan poco tiempo para que se recupere de toda esa este ese carbohidrato refinado que es realmente el arroz que tú le estás metiendo el otro gran problema con el arroz blanco es que te sube tus niveles de azúcar y no es que lo sube que te lo sube muy rápidamente entonces como te lo sube te da un estímulo en el cerebro y voy a explicar más adelante cómo entonces este tus niveles de azúcar suben rápido tú estás acelerado tiene todo tu sistema por dentro y por eso cuando tú caes tú caes porque tú lo que quieres echarte a dormir porque tú lo que tienes es un rush en la sangre que te está activando rápidamente y que eso te va a venir abajo como funcionan también las drogas las drogas igual las drogas te suben te dan el high ahora con esa misma velocidad que tú te da el high yo sé mucho de eso porque soy maestra en la universidad de sustancia y de la adicción de drogas y la adicción entonces cuando tú sube una droga cualquier pon la cocaína la cocaína es un rush con ese mismo rush que tú sube para arriba y que te alerta y que te sube así mismo tú vas a bajar pum y te cae la cafeína también la cafeína es un rush la cafeína es un rush que dura un par de horas lo que pasa es que la gente se mantiene bebiendo café en este país en los países nosotros se bebe ahora muy específica entonces tú mantienes el rush constante entonces cuando te cae te cae el arroz lo malo del arroz es que te sube realmente los niveles de azúcar lo que es la glicémica que es muy muy alta ese nivel de azúcar en la sangre y te suben los niveles de azúcar en proporciones que realmente no son la masa adecuada ahora es importante nosotros analizar cuáles hay mucha gente que hace dieta y que prescribe dieta incluyen el arroz antes de dormir a mí me parece un absurdo porque si tú entiendes la dinámica del arroz hay que tener mucho cuidado si tú me dices cómete una banana por el potasio te va a subir este sí te da un rush este pero un rush mucho más procesable en el cuerpo y como es potasio realmente te va ayuda mucho a dormir de una forma más natural que el arroz entonces cuál es la correlación que hay con el arroz entonces que hay que se está prescribiendo para que la gente duerma primero cuando tú come cualquier comida no importa la hora tú te vas a querer relajar y cógelo suave porque tu cuerpo hace mucha quema mucha energía este para quemar cualquier este y para procesar y para digerir cualquier comida estos niveles son mucho más altos cuando estamos hablando de pasta cuando estamos hablando de pan cuando estamos hablando de arroz ¿por qué? porque es tú pones al cuerpo a trabajar doblemente con una cantidad rush que te da de azúcar este entonces eso hace que tú realmente te sientas mucho más cansado que comer cualquier comida normal cualquier comida te va a dar un nivel de cansancio porque tu cuerpo realmente está trabajando cuando tú comes son muchísimos organismos dentro de tu cuerpo que están realmente funcionando para que tú vivas entonces y darte la energía entonces este y este es esta esta comida realmente se parten para poder llegar al sistema digestivo hacer el proceso convertirse en energía o en glucosa y también se crean como como macronutrientes que proveen también lo que son calorías o energías en nuestro cuerpo eso es importante que nosotros lo entendamos nuestro sistema digestivo está responde en diferentes formas este dentro de nuestro cuerpo para trabajar con todo ese procedimiento que se hace otra razón porque a nosotros nos da mucha este mucha sueño después que nosotros tenemos un gran plato de pasta o de carbohidratos refinados como es el pan la pasta o el arroz es porque te produce niveles grandes de insulina este y eso te lo da el arroz y también te da lo que es el trigger te activa lo que es el happy mood igual te activa el happy mood que tú te sientes más feliz como también te activa las hormonas de dormir cuando después que tú comes vamos a poner el arroz que no tiene vuelvo y digo ningún valor nutricional este te produce insulina ¿no? por el páncreas eso ya yo lo expliqué y esto se convierte en glucosa en azúcar y esta glucosa funciona dentro de nuestra de nuestra célula de nuestra de nuestra de nuestra sangre como yo he dicho varias veces lo que pasa es que una excesiva segresión ¿no? de lo que es la insulina crea también lo que son los aminoácidos que le llaman triptofan que se mueven también en el cerebro entonces eso hace que una gran producción de lo que es la serotonina y la melatonina en el cerebro que son dos neurotransmisores podríamos decir que hacen que te calman y te ayudan a realmente a regular el sueño pero cuando tú la activas de una forma este tan poca saludable entonces tiene otras repercusiones en tu cuerpo como las que ya yo había mencionado 90% oigan esto 90% de la serotonina que se encuentra en nuestro cuerpo realmente están localizadas en lo que son nuestros guts en lo que son realmente guts son las entrañas los intestinos y es lo que te regulariza el movimiento de intestino realmente los carbohidratos que contienen por ejemplo lo que es el pan la pasta el azúcar las papas es como un bus te dan como una fuerza es como una una pastilla mágica así a la a la a la producción de estos transmisores neurotransmisores que están aquí en nuestra cabeza de serotonina lo que hacen un bus no solamente para uno sentirse bien agradable feliz pero también para el sueño algo muy peligroso cuando lo hacemos a través del arroz porque lo que hacen estos son almidones que tú te estás metiendo azúcar refinada que tú te estás metiendo al cuerpo lo cual hace que tu cuerpo produzca niveles extremos de glucosa y si tú te fijas la gente que tienden a comer así tienden a ser personas obesas el arroz según otro estudio que se investigó de otra universidad dice que es un gran factor este a lo que son este otras este proteínas enfermedades por ejemplo como enterocolitis de síndrome que también se puede producir en el cuerpo que tú sueles vomitar mucho tener diarrea distrés gastrointestinal también hay mucho tóxico lo que la gente no sabe que el arroz también y la pasta como decía Jorge nosotros no estamos comiendo la pasta que se hace fresca en Italia porque aunque ustedes no lo crean esa pasta se crea fresca ellos te la hacen fresca ahí mismo esa no es la que nosotros comemos la que nosotros comemos tiene muchísimos otros otros factores que se le meten ahí para preservarla pero también tiene tóxicos tiene metales tiene calmin tiene led tiene mercurio tiene arsenic este y el arroz refinado que es un carbohidrato este que también se encuentra igualito con lo que es el pan blanco las tortillas en muchos cereales de desayuno se encuentra también tienen a tener una correlación muy muy grande con lo que es la obesidad y el aumento de peso se hizo un estudio con un estudio que acumuló 50 estudios muy interesante ellos hicieron un estudio ellos hicieron una recopilación de 50 estudios que se hiciera donde y fue publicado en el journal food and nutritional research y encontró que en averaje la los granos refinados el arroz la pasta el pan este están realmente conectado con la gran obesidad que hay en este país aquí tenemos un país donde se consume mucho mucho la pasta se consume mucho mucho el pan y se está consumiendo mucho mucho el arroz en contraste con otras alimentaciones este donde este con otro tipo de alimentación tú no subes tus niveles este grandes porque hay una correlación hay gente mucha gente me entiende que los niveles muy altos de de glucosa en tu cuerpo es lo que hace que tú la tengas que acumular porque eso se acumula como yo dije en el gordo o comienza a flotar en la sangre que es la que crea realmente el cáncer este hay una nutricionista muy famosa que trabaja en New York Memorial Sloan Catherine Center que ella dice que los carbs refinados específicamente como la rosa aquí se consumen se sobre consumen este se sobre vende porque una comida para pobre y así fue creada como como bienmente se le dice pero lo más importante nosotros buscar la forma no es que tú no lo vas a comer yo no yo no propongo yo no pienso dejar de comer arroz ahora yo lo cocino casi todos los días mi hijo es un tineje come sumamente arrocero este y yo no pienso dejar de dárselo no él va a descubrir su propia yo yo lo expongo a buena alimentación pero a él le gusta él me lo pide hoy me pide un arrocito anoche me pidió también un arroz y yo con mucho cariño se lo hago este pero yo trato de comprar orgánico mejor calidad para para mi familia pero es realmente crear un balance es que tú hasta que tú si tu cuerpo está en óptima salud tú puedes hacer eso luego tú puedes comer tu arroz siempre y cuando el arroz sea una parte de muchas partes que el plato tiene que tener el gran problema es que el arroz es una parte de esa cantidad que nosotros realmente deberíamos estar comiendo entonces eso es lo más es muy triste ¿no? a mí esto estas conversaciones me ponen muy melancólica muy triste porque realmente muchas de nosotros creemos que no tenemos opciones y yo siento que nosotros tenemos que aprender a crear opciones dentro de nuestra alimentación y también incorporar lo que nosotros hemos querido hacer que es crear realmente un balance con ejercicios y con buena nutrición lo más que se pueda crear hábitos buenos alimenticios es muy difícil en una sociedad que como sociedad no lo promueve cuando tú miras el televisor yo quiero que ustedes me digan cuántas veces ustedes han visto que se promueve el broccoli que es lo más saludable que tú puedes comer sin embargo no es algo que se promueve tú no puedes ir a ninguna comida rápida y decir ¿sabes qué? dame un plato de broccoli con eso te dan una ensalada y una ensalada igual con un repollo con una lechuga blanca que el único valor nutricional que tiene nuestro cuerpo es realmente que te da agua pero la lechuga que la gente consume la lechuga regular que es muy rica a mí me encanta realmente el único valor nutricional es que te facilita agua en el cuerpo pero después de ahí realmente no tiene ningún otro como otros vegetales que están ricos en hierro que son llenos de proteínas ¿no? el absurdo más grande que yo siempre me he encontrado y también prueba mucha ignorancia en nosotros mismos es que mucha gente me pregunta pero tú como vegetariana ¿dónde tú consumes la proteína? oye un plato de broccoli tiene más proteína que cualquier carne entonces la idea no es realmente asustarlo pero realmente es que tú con esta información crees un propio balance que te haga sentido a tu vida y eso es lo que yo propongo nosotros yo siento que hay que ser radicales en un sistema que realmente es radical para vender no mala comida chatarra para vender no medicina para normalizar las enfermedades yo siento que nosotros deberíamos de ser un poquito más críticos con relación a lo que nuestra alimentación nuestra nutrición porque realmente nosotros tenemos poder en nuestras manos con relación a eso excelente poeta excelente la tipa nos dio un masterclass del arroz descojonó el arroz descojonó ahí detalles pi 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 diablo diablo ven que interesante descojonó el arroz carbohidratos malos refinados ahí está todo está la pata está la tortilla está el arroz ahí está toda la vaina está la vaina mala y es que lo gracioso de eso es como como dicen todos los teóricos todos los historiadores del asunto de la comida es que es que nosotros los seres humanos los políticos la ciencia del accionar bello en la polis como dice nos duele cuando la gente pasa hambre cuando la gente no tiene la comida suficiente y entonces descubrir descubrir como dice en Homo Sapiens Harari que dice coño cuando el hombre encontró el trigo digo aquí yo me quedo el trigo colonizó al hombre pero cuando se descubre la posibilidad de refinar el arroz y entonces que un arroz que no da para toda la gente tú lo puedes refinar y ese grano integral completo tú lo divides en muchos granitos y tú haces muchos sacos y le puedes comer a todo el mundo es una vaina del carajo lo mismo pasa con la pasta lo mismo pasa cuando tú puedes hacer tortilla y meter a México completo con tortilla y el mundo entero y que la gente pueda comer porque en definitiva la gente necesita la energía necesaria para caminar y hacer las cosas y pensar punto y cuando tú quieres hacer más de ahí es que tú vas a necesitar más energía si usted te va a poner a correr si tú te vas a comer si tú vas a hacer ejercicio si tú vas a estar a coger en un tren adentro si tú vas con la comida con la basura afuera que tú tienes entonces tú necesitas más comida y más energía y más energía pero si la mayoría de la gente estamos en una situación que trabajamos y estamos en chévere estamos en chulun dejemos que maná ya ahí viene el problema que es la de la pandemia ¿no? pero fue un experimento dice dicen los teóricos alimenticio que salió mal políticamente y entonces ahora nosotros tenemos que resolverlo hay algunos comentarios que hace Johnny Hernández yo lo voy a poner en la pantalla para que los tres podamos participar de los mismos entonces Johnny Hernández dice el cáncer siempre ha estado con el ser humano la hija del primer vicepresidente de los Estados Unidos tenían cáncer en los senos también se han encontrado momias de hace dos mil años con cáncer en China encontrar a una persona con cuatrocientos libras enterrada hace quinientos años el cáncer es una mutación genética y después dice que quito que esto como que dice también que atiendan a eso los los acuáticos tienen cuatro mil años comiendo arroz y el nivel de obesidad de Asia es muy bajo asiático jiji el arroz se jodió ok Ramón Karina y después yo hago comentario si definitivamente la presentamos en nuestra exposición anterior que el cáncer está no solamente en el ser humano por desde desde el principio de que tenemos eh historia eh documentada en términos de de estudios de de huesos y ese tipo de cosas antropológicas y arqueológicas pero también en animales estábamos hablando que realmente no es exclusivo de 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 los de los hombres los gatos los perros incluso seres unicelulares pueden sufrir del cáncer y si es cierto que por ejemplo en los países asiáticos sobre todo por ejemplo en Vietnam la guerra de Vietnam básicamente se hizo a base de arroz pero no era el arroz afinado pulido que se come aquí era una era básicamente el arroz literal con toda su su fibra y este tipo de cosas y eso es cierto o sea recuérdense que no todos los carbohidratos son iguales o sea están los los carbohidratos simples y los compuestos y estamos hablando que incluso dentro de los de los compuestos que son los menos malos existe todo esto que Karina ha mencionado anteriormente que es el hecho de cuando pasa por el procesamiento que estamos usando aquí o cuando se utilizan por ejemplo en nuestros campos esas semillas que son alteradas genéticamente y si es cierto que el cáncer es una alteración genética de las células eso también lo mencionamos en el cual se altera el crecimiento y las células tienden a no morir como deben pasar en un proceso de ciclo de vida orgánica pero tenemos que todos esos factores tenemos que tomarlo en cuenta porque si es cierto estuvimos viendo Karina Jorge y yo un documental de los indios jaraumaras de México donde básicamente su comida es a base de maíz pero si ellos ellos mismos estaban diciendo que fue investigado que el maíz básicamente lo hacían en la piedra le dejaban muchísima fibra no es el mismo maíz que está aquí alterado genéticamente por todas esas compañías que nos venden el maíz que realmente ni para animales sirve o sea que hay que tener siempre claro y la realidad científica y los estudios que se han hecho para estar seguro de lo que estamos refiriendo sí yo quiero decir ok Karina sí para Johnny me parece ¿verdad? Johnny realmente en los últimos estudios y estudios de Halva lo que presentó fue que en China que tú mencionas hay una epidemia de obesidad y de gordura que incluye cambios en la dieta tradicional que ellos tienen y también una reducción en lo que son las actividades físicas y un incremento también en lo que es la vida sedentaria se han hecho un montón de estudios porque realmente el nivel de obesidad en China es alarmante este y es realmente muy muy grande así es que esa información que tú tienes chequeala con los últimos estudios que se han hecho a pesar de que cuando si tú vas a un restaurante chino chequeate lo que ellos comen ellos no te comen el chicken wing con french fry que nosotros pedimos en la eto chino ellos se sientan primero a comer juntos y ponen una cantidad de platos de vegetales que tú nunca has visto en tu vida este y eso es muy fácil verlo porque ellos comen en su restaurante este ponen una mesa aparte y tú puedes ver que lo que ellos están comiendo eso y a pesar de eso los estudios que están saliendo sobre la obesidad en China es realmente lo consideran ellos una pandemia de lo que está ocurriendo así que chequeate eso porque realmente lo que se agrega a lo que nosotros estamos hablando ahora es el nivel de sedentarismo que estamos viviendo no solamente eso los pocos ejercicios recuérdate que eran personas que cultivaban su propia tierra como los abuelos nuestros que cultivaban y traían esa siembra la traían a sus casas entonces había una actividad física dentro de eso entonces eso no es lo que se está dando ahora y realmente los estudios sobre la obesidad en China son alarmantes exacto yo lo que quería agregar es el hecho de que la él dice que el cáncer es primero el cáncer es genético los últimos estudios y el libro el código genético del cáncer lo que establece es que si el cáncer es genético y tú dices que los a los asiáticos hace cuatro mil años comían arroz a nivel el nivel de obesidad es mucho mejor si es genético y ellos se mueven a los Estados Unidos no deberían tener no deberían desarrollar cáncer no deberían ser de los senos ni de los úteros ni cáncer del estómago porque si es genético ellos no van a tener mutaciones si se mudan a un sitio lo que se ha demostrado ellos cambian la mutación lo que se ha demostrado es que el suelo o sea el suelo es tan importante como la genética que la etiología de la genética no es suficiente porque es que si tú dices que es genético es que la causación del cáncer es genético y entonces ¿por qué el mesotelioma está causado por el asbesto? ¿o por qué una infección como la H. piroli en el estómago te causa el cáncer del estómago? ¿o por qué el cigarrillo te da cáncer de los pulmones? y esos son oncogenéticos cancerígenos ¿entiendes? entonces el ambiente también produce cáncer el ambiente las infecciones del virus ¿por qué el papiloma humano el virus del papiloma humano te cansa el papiloma uterino? o sea que el cáncer el cáncer de consecuencia es multifactorial te lo puede ser cansado por el asbesto por el cigarrillo te lo puede ser cansado por un virus por una bacteria como sea ¿tú entiendes? y puede ser también se hacen transformaciones genéticas como el el mieloma la leucemia mielogénica por el digamos el gen de filadelfia o sea lo que dice el doctor el cancer code es que el nuevo paradigma el nuevo paradigma lo que dice es asombrosos aspectos de cómo tratar conocer la etiología de la génesis del cáncer de la transformación progresión a la tratamiento y la recurrencia desde la transformación progresión al tratamiento y la recurrencia al mismo y dice el cambio de ser absolutamente genético de si que si es genético no debe cambiar no importa lo que sea as to the environment the soil and the interactions of the two y la interacción que existen entre los dos y eso es eso es por un lado y entonces el otro several billion years ago the earliest organism were simple single cell prokaryotes no solamente es 500 años y no desde que el unicelular es que si algo pasa en la célula y se descontrola billones de años millones de años cuando se cuando comenzamos a ser multicelulares si algo sucede inmediatamente esa suceda se desloca se desloca y crece asombrosamente en todas partes del cuerpo o sea que no es que tenemos cáncer ahora mismo no es que el problema de la epidemia del cáncer en la mayor gran parte de los países se ha dado en los últimos 50 a 100 años por el que hemos cambiado nuestra nuestra estilo de vida la forma de comer que está íntimamente asociado no o sea el 35 al 40% se debe a la forma de comer después los cánceres esos aspectos que te dije que están íntimamente asociados son el 35% distante después sigue poniendo más cosas por ahí hace 500 años que vi al cáncer comparar al USC con aquí no es una epidemia estuve en Vietnam y yo no comen mucho carbohidrato y no vi muchas personas obesidad pero no es lo que tú veas es la investigación no es lo que tú veas tú sales afuera y no ves investigación y está toda la gente enferma comparada con los afroamericanos y es asiático es asiático entre calos y fumas hay una mutación genética y si se pone radiación hay una mutación genética si estamos de acuerdo pero que el concepto es limitante porque cuando tú dices es genético es que tú en la próxima generación tú no lo puedes cambiar y ese es el gran problema si tú descubres el gen de algo de una enfermedad tú la vas a cambiar y no pasa así porque ese es el gran problema del cáncer de esa dimensión ok así que perfecto vamos a dejar la conversación estamos absolutamente contentísimo de la participación que tuvimos hoy espectacular y hemos completado un ciclo enorme sobre lo que es el correr del cáncer y vamos a seguir corriendo el cáncer todavía así que buenas noches bye bye